Buenos días, nos encontramos en Padua. Esta mañana salimos a eso de las 9 o así más o menos de Verona y en una horita o así, horita, hora y diez, hemos llegado a Padua. Vale, ya estamos casi a media hora, un poco más de media hora de Venecia para ir mañana. Esta noche no pasa nada, no podemos más quedar a dormir aquí, que son 18 euros en el parking. Vale, pero un parking para autobuses y también para autocarabanes. Vamos a dar una vueltecita hoy o mañana por aquí, volveremos a comer al coche y esta tarde podremos otro vueltecito. Bueno, y aquí os explicamos un poco el itinerario que hicimos nosotros para visitar Padua. Este es el parking, de ahí fuimos a visitar lo que es la plaza del Plato de la Valle, de ahí a la Basílica de Santa Justina, de la Basílica de Santa Justina, pasamos a visitar el Jardín Botánico y del Jardín Botánico pasamos a visitar la Basílica de San Antonio de Padua. De ahí volvimos a la autocaravana a comer y ya por la tarde nos dirigimos a visitar el Palacio de la Región. Del Palacio de la Región visitamos la zona en la que se encuentra el Anfiteatro Romano, la Casa de Zino y el Palacio Stuckermann donde están las pinturas de Ioto y vimos también un jardín. De ahí ya nos fuimos a visitar la Torre de la Hora y ya de vuelta por las calles nos dirigimos a el área de autocaravanas que en este caso era un parking. Esto está cerquita del autocaravana. Aquí delante está la plaza, una de las plazas más grandes de Europa. Tenemos al lado del parking, tenéis un supermercado de spa y enfrente, mirad qué bonito. Aquí estamos, esta plaza es el Plato de la Valle y es la segunda plaza más grande de Italia con más de 90.000 metros cuadrados y está compuesta por 78 estatuas de gente de Padua o vinculada con Padua. ¿Y qué fue esto antes? Pues fue un teatro romano. De ahí se convirtió en la Edad Media en una ciénaga. Y después ya hacia 1700 o así ya decidieron construir el canal este artificial que lo rodea y dejarlo más o menos como lo estamos viendo. La verdad es que es inmensa, es muy grande. Y después pues tiene las cuatro salidas que tiene, tiene cuatro puentes como el que estamos cruzando ahora mismo. Esta es la Basílica de Santa Justina y desde aquí no se aprecia pero hay varias cúpulas como esa y claro, vistas desde arriba, eso es una pasada. Vale, vamos para allá. La Basílica de la Abadía de Santa Justina o Santa Justina es una basílica y abadía católica situada en el centro de Padua, cuya construcción actual data del siglo XVII. Fundada en el siglo VI en la tumba de Santa Justina de Padua, desde el siglo XV era un importante centro monástico y luego fue suprimido por Napoleón Bonaparte en 1810. En 1919 el monasterio fue reabierto y se encuentra en el interior la Biblioteca Estatal del Monumento Nacional de Santa Justina. La Basílica alberga los restos de varios santos, entre ellos las reliquias de San Matías y San Luca Evangelista. Con sus 122 metros de largo y 82 metros de ancho, la Basílica Abadía de Santa Justina es una de las más grandes de la cristiandad. Las dimensiones de la Basílica son proporcionales a la enorme plaza Prato de Llaballe ante la que se levanta. Una placa en el interior de la Basílica recuerda que el 13 de marzo de 1771 un joven Wolfgang Amadeus Mozart tocó el órgano Lachini. Visitamos el jardín botánico de Palma. Son los 4, 20 euros. Supongo que será 5 para entrar. Vale, vale. Vale. Vamos a... A ver que está fresquito aquí. Se mete un montón a entrar. Aquí está sola. Tres picos. Son 10 euros los adultos, pero los niños no pagan. El jardín botánico de Padua es el más antiguo del mundo. Pero también uno de los más innovadores. El jardín botánico de Padua es un tesoro naturalista embellecido gracias a la investigación continua. El jardín es ahora Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con más de 3.500 especies y recibe cada año a más de 180.000 visitantes de todo el mundo. Este fue fundado en 1545 y se encuentra en el centro histórico de Padua a pocos pasos del Prato de la Valle. Se dedicaba inicialmente al cultivo de plantas medicinales con los que se elaboraban los llamados semplitis, remedios curativos naturales muy utilizados antiguamente. Por esta razón, los jardines botánicos se llamaban jardines de los semplicios. Pieza fundamental en el desarrollo de la historia de la medicina y la ciencia botánica, pero también ejemplos de los cánones estéticos del Renacimiento. Gracias a la arquitectura de sus jardines, el jardín botánico está en constante evolución. En 2014 inauguró una nueva sección, el jardín de la biodiversidad, que entrelaza la botánica y la antropología, contando la historia de la relación entre el hombre y las plantas a lo largo de los siglos, con cinco nuevos invernaderos que muestran cinco biomas diferentes. Las plantas insectívoras y venenosas se encuentran entre las colecciones más admiradas de la colección, unas 30 especies, en su mayoría de origen exótico, que te sorprenderán. También son interesantes las plantas de las colinas eugáneas, junto con las plantas raras de la región del Triveneto, que forman parte de un nuevo espacio dedicado a la naturaleza de la zona. El jardín de la biodiversidad es el espacio que te permite explorar cinco entornos naturales en los que se cultivan las plantas que los habitan. El maquis mediterráneo, las plantas grasas, el invernadero tropical, el entorno de agua dulce con piscina alimentada por una fuente termal y la rocalla alpina. ¡Qué chula, qué chulada tú! ¡Oh, limpia, parece mentira! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a San Jardín Botánico, planta, una, planta, una, botanica, mira, se va a dar la vuelta y salimos, que fresco que has equipado, que rico, esta de los Andes ¡Vamos a la mosca de edad! ¡El desierto, qué calor que hace el desierto! Mira, esta es lo que hemos visto antes, es la palmera centenaria, la plantaron en 1500 y algo, 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 1500 y cinco es lo que significa, eso no es un año, 1575 parece que era, o 65, bueno pues que tiene casi 500 años. Y después de ver el Jardín Botánico, nos fuimos a visitar la Basílica de San Antonio de Padua. La Basílica Pontificia Menor de San Antonio de Padua es una gran iglesia construida entre los años 1238 y 1310, que es uno de los principales lugares de culto católicos de la ciudad de Padua. Esta es conocida por los paduanos como El Santo y es una de las iglesias más grandes del mundo, visitada anualmente por más de 6,5 millones de peregrinos, lo que la convierte en uno de los santuarios más venerados del mundo cristiano. Sin embargo, no es la catedral de la ciudad, un título que pertenece al duomo. En ella se custodian las reliquias de San Antonio de Padua y su tumba. En 2021, los frescos de la Basílica fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. La Basílica Pontificia Menor de San Antonio de Padua Bueno, aquí comer es mucho más económico que en el resto de los sitios que hemos visto, por menús de 5 o 6 platos para llevar también, hemos visto, pero como ya tenemos comida afuera, vamos a aprovechar y nos la vamos a cocinar. La Basílica de San Antonio de Padua, una auténtica pasada, y aparte hay mucha devoción por San Antonio de Padua. Y no he podido grabar ni hacer fotos porque estaba prohibido, pero merece muchísimo la pena ir a verla. Bueno, ya hemos tomado hasta la siesta esta tarde. Aprovechando que, mirad el día que hace, está en un plaguete. Hemos podido tomar la siesta, nos estaca buena. Y ahora voy a comprar agua, que nos falta un poquito de agua. Y ahora, mientras les dejo a ellos que hagan hacer tiempo para que se arreglen. Y nada, me acabo de enterar que aquí nació Tito Livio. Nació Tito Livio. Tito Livio, para el que no lo conozca, es un historiador romano, que te cuenta siglos de la época romana, que incluso ni lo vivió él. Pero bueno, que se basa prácticamente en un historiador más fiable y el que más se ha estudiado. Y nada, me ha chocado mucho porque sigo un podcast que se llama Roma Eterna, que es muy bueno y que me lo paso a pipa informándome de cosicas romanas, como dice el autor del podcast. Y bueno, pues ya está. Que hay muchas cosicas, que hay también unos frescos aquí súper importantes, pero hay que pedir cita para poder verlos. Y aparte tienes que pedir cita porque tienes que hacer un grupo, porque tienes que estar 15 minutos antes en una sala para que se iguale la temperatura. Pues son unos frescos muy importantes, de un pintor muy importante. Ahora mismo, no me acuerdo el nombre. Giotto. Y nada, pues eso. Que hay que ver si lo contiene. Entonces no lo vamos a ver. Pero bueno, que frescos hemos visto ya un montón en la Basílica de San Antonio de Padua. Y bueno, os dejo. Que mirad que numerito tiene, que numerito más bonito tiene el supermercado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Nos encontramos ante el Palacio de las Rayones de Padua. En español, Palacio de la Razón. También llamado a veces el Salón. Es un gran edificio civil de Padua, antigua sede del Gobierno y de los tribunales de la ciudad. En 2021, los frescos del Palacio fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, junto con los que ya hemos comentado anteriormente, que forman parte de ocho bienes inscritos como serie de frescos del siglo XIV, el Padua. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Este palacio fue construido en 1218 y luego sobre elevado en 1306, donde se le dio una cubierta característica en forma de casco de barco volcado, también conocido como techo carenado. La planta superior está ocupada por la sala en suspensión más grande en el mundo, el salón, con una longitud de 81 metros, un ancho de 27 y una altura de 27 metros. Bajo el salón se construyeron dos inmensas galerías comerciales paralelas, que acogen principalmente tiendas de alimentación. El techo es una inmensa bóveda de carpintería. Los frescos originales, atribuidos a Giotto, fueron destruidos por el fuego en 1420. El salón fue luego decorado con un conjunto de frescos realizados desde 1425 a 1440. Hoy en día el palacio separa las dos grandes plazas para las hierbas y las frutas, donde se reunían y reúnen los comerciantes de la región. Creo que es la universidad. Especialmente. Llevatelo, no se puede tocar. No tocare, no tocare el lingote. Linerito. Este es el Café Pedroci. Es un café histórico de forma internacional situado en pleno centro de Padua. Durante más de un siglo ha sido un prestigioso punto de encuentro, frecuentado por intelectuales, estudiantes, académicos y políticos. Este es el Palacio Ecelino. Es un edificio de propiedad privada muy interesante y de estilo gótico tardío. Y esto es otro anfiteatro romano. Arena. Ahora va a servir el sol. Y ahí está. La chesa de Guillermo. Que es la capela de la Scrovegi. Que es esto. Que está pintado por Giotto. Que para entrar, como os decía antes, te meten una sala 15 minutos para atemperarte. Para que puedas entrar después a la sala. Para que no se deteriore lo que es la pintura. La arena. Solo queda ahí un poquito de la muralla. Y aquí esto es un jardín. Muy bonito. Espero que no sea ni... No, a él no. No, a mí no. Digo por él. No, a mí que tenga que irlo. Está bien en el futuro. Sí, no, a él. Oye, no, a él no. y con la visita a la torre de reloj en la pieza di signori terminamos con nuestra visita a la ciudad de padua en ella se encuentra la torre que se construyó en la primera mitad del siglo 14 como puerta oriental de la regia carrera se en ella destacar su reloj astronómico que domina la plaza y es la máquina más antigua de su clase que se conserva en el mundo y no olvidéis que si no queréis perder ningún capítulo de la ballena viajera os animamos a que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que os avise cuando subamos un nuevo vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo un saludo